It's time for, time for truth. It's time for, time for truth. It's time for, time for truth. It's time for truth. Hola de nuevo, estamos con José. ¿Qué tal José? Por tercera vez. Es el tercer vídeo que hacemos en relación a la ley natural y al engaño, al fraude al que somos sistemáticamente incentivados a participar por el sistema ficticio, gracias, que nos envuelve. Ok, utilizamos en el vídeo pasado, en el segundo, la alegoría de un juego. Podría ser cualquier juego. De hecho, me comentabas que cuando fuimos a comprar el juego de Monopoly, viste uno que se llamaba... El mismo juego tenía el título de El juego de la vida. El juego de la vida. Que incluso dijiste, ostras, no sé cuál comprar ahora, ¿no? Si el juego de la vida más claro el agua. O sea, representan bastante fidedignamente cómo está montado el sistema, ¿no? O sea, la banca, en fin, las fichas que son movidas por el azar y cómo tenemos que estar sometidos a lo que nos toque o si tenemos que caer en la cárcel o tenemos que pagar los impuestos o nos arruinamos o lo que toque, ¿no? Entonces, una vez explicado esto, este fraude, vamos a entrar en algunos conceptos, vamos a ampliar un poquito algunos conceptos, que sabemos por experiencia, porque los dos hemos investigado un tema que son un poquito difíciles de entender y hay que escucharlos y escucharlos. Por tanto, estos conceptos, a partir de que los observáis aquí, si son nuevos para vosotros, pues os alentamos a que busquéis, evidentemente, libros, por supuesto, red, en fin, donde sea si os interesa el tema. Esto solamente es una pincelada para facilitar el despegue. A mí me sorprende mucho la primera vez que empiezo a escuchar, cuando estoy investigando estos temas, que no somos propietarios de nada. Con lo que nos cuesta pagar un coche, con lo que nos cuesta pagar un piso, con lo que nos cuesta cualquier cosa, con lo que cuesta trabajar y ahorrar, ¿qué significa realmente que no somos propietarios de nada? Ok. Si yo digo que, por ejemplo, yo soy propietario de mi casa, ¿vale? Si yo digo que soy propietario de mi casa y que la razón, o sea, si tú me preguntas, bueno, demuéstrame que tú eres propietario de tu casa, y yo te digo, bueno, porque tengo aquí un documento que dice que este es mi nombre, tal y cual, y ahí está mi firma, y esto es lo que me concede a mí propiedad. Bueno, pues, si eso es lo que yo creo, esa es la prueba que yo voy a utilizar para decir que yo soy propietario de mi casa, yo no soy propietario de mi casa. ¿Por qué? Porque, de nuevo, ese nombre está aludiendo a una persona que pertenece al sistema. Entonces, eso es propiedad del sistema. Ahora bien, la casa física, ¿ok? Eso sí que es tuyo. ¿Por qué? Porque tú la obtuviste legítimamente, tú no causaste daño a nadie para obtenerla, tienes las llaves, haces uso responsable de ella, y por ello sí es tuya. Ahora bien, de nuevo, tenemos que hacer la división. Yo, esto, lo que yo pienso, ¿ok? Si un banco, o el Estado, o lo que sea, te van a querer quitar la casa, y tú vas y demuestras, te mantienes en la verdad, descubres la verdad ante todo, ¿no? Porque no vayas a decir, es que José me dijo, o es que, ¿no? No. Descubres la verdad, vamos, descubres que la entidad le haga lo que estamos hablando aquí, ¿no? Que es propiedad de esta corporación y demás, y que no tiene nada que ver con nosotros, y que eso ha sido todo generado por un fraude, porque eso es lo que es, ¿vale? Nunca hubo, ¿cómo se dice? Cuando vamos a entrar en un contrato, o lo que sea, que yo te muestro, o sea, todo, que te lo dejo claro, las evidencias, full disclosure, full disclosure, cuando es, o sea, que cuando uno se está utilizando la identidad, la identidad legal, en ningún momento se nos ha explicado lo que realmente es, ¿ok? Entonces, a mí… ¿Es un contrato de mala fe? Exactamente. ¿Es un contrato de mala fe? Es no válido. Es nulo. Nulo y no es válido. ¿Pero es nulo en el sistema legal o en el sistema natural? ¿El sistema legal? En el sistema legal, de que es C, es un contrato nulo, si ha habido mala fe. Exactamente. Entonces, ni el banco, ni el juez, ni absolutamente nada pueden tener control sobre ello. ¿Ok? Explícanos un poco más. Bueno, pues, prácticamente lo que digo yo es que si algo es tuyo porque es tuyo, porque lo has obtenido legítimamente y eres responsable de ello, eso es tuyo. Si tú piensas que es tuyo porque está tu nombre, que no te pertenece a ti, entonces no es tuyo porque eso va a ser administrado… O sea, a ver, si me explico, si me entiendo. Si me explico, no es si me entiendo. Una casa no es nuestra porque tengamos una escritura. Es nuestra porque la estamos usando. Pero el sistema, en algún momento, puede decidir querer quitarnos la casa. Quizás. Quitarnos o cogerla porque considera el sistema que es suya. Quizás. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer yo en ese caso? A mí me encantaría poderte… Tener respuesta. Tener respuesta porque haberte dicho, mira, yo he pasado por esto y esto ha sido lo que has entendido. Pero, ya te digo, yo tal como lo veo, es así. Habría que pasar por ello y tal. Vale, en todo caso, el tema de la propiedad aquí es que en realidad propietarios legales no somos de nada. Nunca. Nunca. Si somos propietarios de algo son porque realmente tenemos derechos naturales porque, bueno, es que hemos adquirido un coche, lo usamos y, por tanto, lo mantenemos nosotros. Por lo tanto, por ley natural nos corresponde. Exactamente. Pero no porque podamos demostrar que es nuestro o no es nuestro. Es que nunca puedes demostrar. Con evidencias en papeles, me refiero, ¿no? Porque el papel, el mundo de dos dimensiones, eso pertenece a este sistema. La burocracia, el papeleo, las firmas, esto es... Bien, y esto nos lleva ya a otra importante herramienta de este sistema, que es el sistema legal o los tribunales, que son los encargados de poner a todo esto. De administrar. De administrar. Bien, ¿qué se ejerce, qué se cuece en los tribunales? ¿Qué tipo de ley ejercen los jueces? Tú tienes ahí un poquito de experiencia, antes de explicarnos tu propia experiencia. Explícanos un poco cómo funciona el sistema judicial y qué tipo de técnicas se utiliza. Yo lo que sé es que cada persona está cumpliendo su función. Yo nunca veo a nada esto como que, de nuevo, que haya una persona que esté ocupando un cargo y que realmente sepa todo esto, que sea consciente de ello y que esté eligiendo voluntariamente hacer cosas que sabe que no debe. Yo nunca creo que este sea el caso. El juez está gobernado por la ley que está ejerciendo, es decir, aquellos que crean las leyes son gobernados por las leyes, evidentemente. Entonces, el juez está ocupando un cargo y él tiene que ser fiel al cargo que ocupa. El juez está haciendo lo que el dictamen de ser juez le obliga. Entonces, cuando se abre una sesión y se hace una llamada a una persona legal, un hearing, no sé cómo es en castellano, cuando se hace la llamada... Una citación. Una citación. Una citación. El juez, basándose en el documento que tiene delante de esa citación, va a restringirse a la ley que ocupa ese caso. Entonces, si es una ley referente a lo que sea, a bienes o lo que sea, pues esa es la ley que ocupa, ¿ok? Entonces, él tiene una serie de pólizas o lo que sea, de regulaciones y tiene que administrarlo basándose en eso, ¿de acuerdo? Si es, por ejemplo, militar, pues obviamente la ley cambia. Si es religiosa, la ley cambia y así. Entonces, la ley, bueno, las regulaciones, ¿de acuerdo? La jurisdicción, ¿vale? En el momento que uno reclama ser la entidad legal, la jurisdicción de la corporación de la corona cae sobre él. O sea, lo primero que hace el juez es preguntarte, ah, mira, por cierto, ahora que lo pienso, aquí tengo un pequeño texto. Entonces, cuando un juez llama tu nombre y te pregunta si eres tú... Llama el nombre. Llama un nombre. Vale. Llama... Dice un nombre. Cuando un juez dice un nombre y te pregunta si eres tú, si dices sí, acuerdas verbalmente representar a la persona artificial que ese nombre representa. Y automáticamente estás bajo su jurisdicción. Haciendo eso, estás renunciando voluntariamente a tus derechos. Tus derechos absolutos como persona natural son el derecho a la vida, a la seguridad y a la propiedad. O sea, dejas de tener, ¿no? ¿No estás de acuerdo aquí? Derechos, tú, como persona, ¿cómo has llamado tú? Persona natural, definimos al ser humano. Persona natural. Vale. Persona natural tiene derechos. Persona ficticia, persona legal nunca tiene derechos. La persona ficticia es un esclavo. La persona ficticia tiene solo y exclusivamente el sistema le otorga tres cosas o le concede tres cosas. Dado que es un esclavo, tiene beneficios, privilegios y servicios. Y es lo único que puede tener. No derechos. Derechos no tiene ninguno. Entonces, en el momento... Esto me parece otro vídeo. Claro, en el momento que uno dice que, en el momento que uno está en tan acuerdo de, yo soy el participante, o yo soy el que va a jugar el papel este. Vale. Entonces, mientras estés jugando ese papel, tú no tienes ningún derecho. ¿Por qué? Porque estás jugando un papel, o sea, tú no interpretas, pero no es creación tuya. Vale. O sea, yo me citan, bueno, me citan a atendernos, yo voy, entro, y lo primero que hace el señor juez es decirme, eres este. Y en el momento en que yo digo sí, entro a jugar. Me acabo de sentar, entro a jugar y me pueden meter en la cárcel, me pueden matar, si está permitido en esta ley, me pueden, en fin, poner una multa que me arruine, lo que considere el juez. Bien. ¿Y qué ocurre si dices no? No soy. No ocurre nada. No ocurre nada. Ocurre que sales por la puerta a los cinco minutos. Y esto sí que te lo puedo decir yo, porque lo he vivido varias veces. Bien. Si llegamos al caso. Venga. Bueno, pues por el 2014 o aproximadamente, que es cuando yo ya había estado investigando el tema de, bueno, tanto de Cairo Gaia como Malpaso y demás. Bueno, pues me empezaron a quedar algunos conceptos claros, algunas ideas claras. Entonces yo, aparte de que yo había visto el vídeo de Cairo Gaia, donde ella se presenta ante un tribunal y... Bueno, perdona, no lo hemos explicado en este vídeo, quién es Cairo Gaia en 20 segundos, para que la gente lo sepa. Ok. ¿Qué es de dónde tú aprendiste todo esto? Una persona o un ser humano o una chica. Cairo Gaia es una mujer, se considera una mujer. Digo que se considera una mujer porque es, ¿cómo se dice? Transgénero, no sé, tiene dos géneros, desde nacimiento. Sí, 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 naturalmente. Tiene físicamente dos géneros desde nacimiento. Eso, entonces, es las dos cosas. Curiosamente, curioso. Ella se considera una mujer, ¿no? Entonces, ella, Cairo Gaia, bueno, la pasó, se puede escuchar su experiencia, ha pasado de todo. Y es una persona muy creativa y, bueno, ella tiene una forma de ver las cosas bastante increíbles y entra en muchísima profundidad en muchas cosas. Resumiendo, ella dio con la clave de esto, de lo que es el nombre, y la frase esta de es ilegal utilizar el nombre legal. ¿Qué digo? Todo el mundo que piense. ¿Qué estás diciendo, no? ¿Es ilegal utilizar el nombre legal? ¿No tiene sentido? Bueno, pues, ella salió con esto y, bueno, ella ha compartido muchísimos vídeos explicando desde un punto de vista más bien espiritual, cómo, el por qué todo el sistema hace lo que hace, cómo lo hace, a nivel, de nuevo, tiene mucho conocimiento de cómo funcionan las leyes universales, espiritualidad, la conciencia del hombre y saben cómo moverle los hilos, ¿no? Tú te has dedicado también a traducir algunos de los vídeos de Kate, ¿no? He traducido los que he podido hasta ahora. Un poco difícil, me comentas, porque es un lenguaje muy creativo, muy alegórico, entonces, al cambiar de idioma, ya es difícil en el propio inglés, ¿no? Pues al cambiar de idioma se pierde mucho. Y además, como utiliza mucho, es muy poética con las palabras y entonces, claro, al traducir ella pierde, pierde, pierde razón. Es más fácil para que lo quieras escuchar, es mucho más... Sí, más directo, mucho más claro. Sí, yo creo que deja muy bien escuchar. Bien, y bueno, en el caso de Kate, ella vivió también experiencias personales en el caso de jueces y tal, pero bueno, como no la tenemos aquí y te tenemos aquí, yo prefiero escuchar tu experiencia personal, basada en lo que habías escuchado de Kate. Vale, tras escuchar muchos meses, todo lo que pude de Kate y demás, y eran, ya te digo, eran como momentos eureka, continuamente, ah, y alguno tras otro, ¿no? Y, pues, eso... Esto, por fin. Entendiendo, claro, claro, claro. Y luego, ya te digo, vi el vídeo que ha sacado ella, de que, bueno, ella fue a... se presenta en un tribunal, y tras, no sé si, cosa de dos minutos o algo así, lo nunca ha visto. El juez, antes de salir de las... antes de abandonar la sala, hace una reverencia ante Kate. Esto nunca se ve. No, här ceh. He nominado a mí�� en infraestructura entre ustedes. Testes que, como si est Mis perm PRUGA todavía, lo que nos engancia era este suggestivo hecho hace hablar en este caso. Dije que al acuerdo a dos cuáles. Tiene que afatar una persona, él se nueva presentadora, lo que al acuerdo ya esta com��ada. para si tenemos сделал aquí dentro del que casi se trasladó de su analytitis, ¿Qué hice? Pues lo primero que hice fue comprarme un coche, 400 dólares, un coche baratito. Había una mujer que lo vendía de segunda mano y yo fui a verla, me llevé el dinero, ella me dio las llaves, estaba un poco que no sé qué, porque claro, yo no la firmaba nada, no la firmaba ningún papel. O sea, tú antes decides desechar tu personalidad jurídica. Sí, cierto, cierto. Una semana antes, todos los documentos que estaban a nombre de esta entidad legal, yo los cogí los que métodos, o sea, absolutamente todo. O sea, si no tienes documentos. No tengo nada, o sea, nada de aquello que no me pertenece. Entonces, tanto DNI como pasaporte, como permiso de conducir, como ciudadaría, australía, todo, 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 todos los documentos, los cogí los que vengo. O sea, tú decides dejar tu ficha encima de la mesa, levantarte de la silla y decir, no voy a jugar, a ver qué pasa. Exactamente. Lo voy a hacer en mi vida. Exactamente, exactamente. Tras hacer esto... Tu viste un error con el carnet que te encontraba. Efectivamente. En aquel momento, en aquel momento... Es que eso no pasa un poquito. Estaba, ya te digo, estaba justo aprendiendo esto, y poquito a poco, ¿no? Entonces, en aquel momento estaba cobrando del Estado el paro, ¿ok? Entonces, yo tenía en la carta, en una tarjeta que era de decente... Entonces, ¿qué nos rompes el todo con el sistema? Bueno, había roto todo menos ese vínculo. Ah, vale, te hemos pillado. Es difícil romper esos vínculos, por eso... No, 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 ahora, ahora, pero bueno, que no está fácil, ni tú que lo tenías tan claro... Bueno, en aquel momento no lo tenía tan claro, esto estoy diciendo, esto fue de la cosa al principio, ¿no? Reconocerlo también, decir, bueno, no es tan fácil. Entonces, yo tenía esa tarjeta... Y eso, tenías que tener esa tarjeta para poder... Claro, para poder cobrar el paro. Bueno, pues entonces... Que no era en España, esto era aquí, en Australia. Entonces, bueno, pues de nuevo, yo, después de deshacerme de todo esto, menos eso... Compré un coche, de segunda mano, y yo te digo, bueno, después de explicarle a la mujer... O sea, que te costó mucho poder tener un coche sin documentos y sin firmar... No, pero me costó sentarnos una hora y pico porque, claro, ya empecé yo a explicar también todo y a la mujer se estaba dando cuenta... Ah, le explicaste es por qué. Claro, claro, claro. Pero tú no pierdes oportunidad. Además, creo que también has tenido una experiencia en el sistema sanitario. Claro, claro, de todos modos, claro, para... Oye, si estás comunicando la verdad, pues yo a cualquiera que me pregunte, pues me encanta de poder transmitir, ¿no? Bueno, pero cuando te mira como un loco, ¿cómo se lleva eso? Bueno, no, no, no... Claro. En fin, entonces consigo el coche, ¿no? Tengo el coche, pero claro, el coche está siempre registrado, yo no tengo carácter de conducir, no tengo seguro de coche, no tengo permiso de nada, o sea, no. Y entonces, aquí en Australia, los coches de policía llevan una cámara a bordo que va registrando continuamente las matrículas y entonces automáticamente les pita... Rápidamente te detectaron un día y te pararon. Claro. Me paro. Exactamente. Aquí no dicen eso que dicen aquí. No creo ya. Estaba bastante nervioso, ¿no? Sí. Sí, claro, yo nunca, hasta el momento nunca había sido parado por policía, nunca había tenido... Pero cuando tenías personalidad legal, no te habían parado. Nunca había tenido ningún tipo de contacto con un uniforme, ¿no? O sea, que tienes claro que es que detectaron que no tenías... Supieron de antemano que no tenías documentación, ¿no? Pues supieron que el coche no estaba registrado, fue la primera cosa por lo que me pararon. Te paran sin motivo, tú no hiciste nada, o sea, te paran sin motivo aparente. Claro, claro. Voy conduciendo y... ¡Pura sirena! Entonces, ¿cuál? ¿Para? Entonces sale el policía y me dice que me identifique. Y pues entonces yo le digo que yo no puedo identificarme. Y le explico por qué. Le explico todo el jaleo, todo esto que estamos hablando. Cuando le dices, me llamo José o me llamo yo, ¿no? Sí, no, pero le digo que no puedo identificar. Que no puedo... Ningún documento para identificarte. Claro. Entonces me preguntan, ¿y quién eres? Entonces yo le digo, bueno, ¿quién soy? ¿Qué preguntas? Si quieres, nos vamos a tomar unas copas y intento explicarte la verdad. Claro, me conocerás tú, en fin, lo que sea, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que le intento explicar cómo puedo en mi momento, con el conocimiento que yo tengo en aquel momento y de la forma que yo puedo, de lo que estoy haciendo y tal. Claro, él pues pensará lo que quiera pensar. No le convenzco y entonces pues me lleva detenido y me lleva a la comisaría de policía. ¿Esposado? No, no me esposó. No, no me vio violento. Nada, simplemente pues... Acompáñeme. Sí, por favor. Acompáñeme, caballero. Ya me lo explica mejor, ¿no? La comisaría. Y nada. Pues nada, acabamos en comisaría y ahí pues... Pues de nuevo, vuelvo a explicar, porque claro, para ellos esto es totalmente nuevo. Esto no entienden. En fin. Y de nuevo, pues yo con mi conocimiento, lo que yo puedo, pues lo intento explicar y demás. Paso la noche en el calabozo porque me dicen que si quiero salir libre de ahí. Y yo digo, claro que quiero, desde luego lo que no quiero es estar aquí. O sea, esto estáis haciendo en contra de mi voluntad. Y me dicen que vale, entonces, que firme un documento. Y yo digo, no, yo no puedo firmarte nada. O sea, si firmabas te dejarán salir. Claro, voy a retroceder solo un minuto. Mientras en comisaría es cuando me dijeron que sacara todo lo que tenía en los bolsillos. Y de ahí... Claro, pero te has detenido para ver qué tenías. Y vieron que tenías ese carnet. A pesar de que, claro, yo no me identificaba y yo no daba ninguna entidad legal, ni les estaba explicando por qué, en la cartera se encontraba esto. Entonces ya ellos dijeron, ya tenemos una entidad legal. Y me preguntaron, dijo, ¿esta cartera es tuya? Y dije yo, sí. Y dijo, ¿esto es tuyo? Y dije, sí. Que realmente si lo hubiera pensado, no. Bueno, porque no es mío. Pero bueno, en fin. Ellos ya dijeron, asumimos de que este chaval es esta entidad. Y entonces ya tenemos una entidad legal. Tenemos una ficha. Exactamente. A la costa le puede aplicar una jurisdicción. Eso es. Que por cierto, yo aprovecho para decir aquí. Si alguien tiene cualquier intervención, si la policía o cualquier agente de la autoridad viene a hablar con nadie, lo único que tienes que decir, acuérdate, es no respondo preguntas. No contesto preguntas. No respondo preguntas. Tú tienes el derecho a permanecer en silencio. Y es que realmente todo lo que tú les digas, con ello van a empezar a recaudar información para generar un juicio. A ver si me entiendes. Si tú no has causado ningún daño, si no hay ninguna víctima, y obviamente no hay testigos porque no hay víctima de que tú hayas causado daño, si un policía o un agente viene a solicitar información, a saber, es que queremos saber quién eres, o queremos... Si es que tú tienes derecho a tu privacidad. Si tú no has hecho nada, no has causado nada. Nadie tiene derecho a invadir tu privacidad o a solicitarte nada. Entonces, cuando empecemos de la lengua, porque la mayoría de las veces estamos nerviosos y empezamos a intentar, venga, vamos a ser colegas o lo que sea, vamos a hablar. Lo único que estás haciendo es que van a coger todos los datos y luego van a crear, van a generar un juicio, van a buscar a ver de qué forma te pueden recaudar, porque eso es realmente a lo que van. En eso consiste su trabajo, en recaudar. Muy bien. Bueno, entonces, ¿por dónde íbamos? Estoy en la comisaría. Sí, te dicen que si firmas un documento puedes irte. Eso es. Y les digo que yo no. ¿Y qué representa que es ese documento? ¿Lo sabes? El documento, que como algo así como bio, que si, que si, creo que de alguna forma es como que reconoces que eres culpable de estas pautas y que te puedes ir a casa. Puedes ir a casa que luego te llegan a la multa. No, sí, luego ya te llevarán el juicio. O te llegan a un juicio y tal. Vale, vale. Claro, pero tú no firmas nada. Claro, yo les dije que yo no puedo firmar. Dije, yo te firmo. Se lo dije. Digo, yo si quieres, yo te firmo. Pero esa entidad que estás poniendo en el papel no soy yo. Entonces, yo no puedo firmar por esa entidad. Si quieres poner yo, yo sí, no tengo ningún problema. Pues yo no voy si te apetece y yo te firmo. Porque esa es una creación mía. No permanece en el registro. Entonces, vale. Te firmo si pones mi nombre, que yo considero que es mi nombre. Claro. No que tú consideras que es mi nombre. Exactamente. Entonces, claro, ellos por supuesto que eso no lo pueden hacer. Porque de nuevo, ellos solamente tienen jurisdicción en su propiedad. Tienen tantas fichas. Y pueden administrar su propiedad exclusivamente. En el tablero que afuera no tienen nada que hacer. No obstante, de nuevo, me retienen ahí. Me pasa la noche en la celda y al día siguiente sale al juicio. En el momento que sale al juicio, hay una magistrada. En este caso, solamente un procurador, un abogado, alguien ahí delante. Y estoy yo, esposado y un policía. Y la magistrada tiene el papel que han cogido los policías con la entidad legal y tal. Y, bueno, hace la llamada o la citación a esa. Es usted la detalle. Le dije, no. Le interrumpo rápidamente. Le dije, disculpe. Le dije, mi nombre es Joe. Y yo aquí lo único que soy es el testigo de este intento de fraude legal que se está cometiendo contra mí. No tuve que decir nada más. La mujer empezó a... Ella continúa su... Tenemos que darnos cuenta que aquí están sucediendo dos cosas. Si alguien está en la sala, o los policías, o lo demás, ¿ok? Ella nunca va... Ella está obligada, o él, el juez, ¿ok? A cumplir lo que ellos tienen que hacer. ¿Vale? Ellos han abierto un juicio por una entidad legal. Y si no hay nadie que lo represente, ellos son los administradores de esa entidad legal. Así que tendrán que cerrar el juicio como quieran. O como ellos vean pertinente. Da igual. Lo que pasa es que no es vinculante a ti. Pero claro, ellos lo hacen de tal manera que los policías, obviamente, no se entienden de qué está sucediendo. Porque el juez, los jueces, lo que necesitan es que los policías continúen haciendo su trabajo. Que los policías son los que verdaderamente están pagando el pato. Porque son ellos los que están rompiendo la ley natural. Están imponiendo su voluntad regulada por este sistema. Y deteniendo a gente sin tener, digamos, derecho a hacerlo, siempre y cuando alguien no esté causando daño a los demás. Sí, porque esto... Entonces, ellos van a sufrir esas consecuencias. Exacto. Es que no lo comentamos, me parece, cuando hablamos de la ley natural. ¿Quién era el responsable último de un acto que te habían ordenado? Explícanos un momentito, porque me parece muy interesante y no lo explicamos. Pues de nuevo, la ley es aplicable a la acción o al comportamiento. Entonces, el que hace el comportamiento no es el que le dijo que hiciera el comportamiento, sino el que realiza la acción. Toda acción va a tener una consecuencia. ¿Veis? La ley de la causa y efecto es el que causa... O sea, un verdugo, por ejemplo, que mata a alguien porque se lo ordena al sistema... Va a tener una mala vida. ...tiene una responsabilidad por eso que está haciendo. Evidentemente, la persona que se lo ha ordenado tiene su responsabilidad por eso y también tendrá sus consecuencias. Pero... Pero no son para nada las consecuencias. No son para nada las consecuencias, claro. Porque yo puedo decirte a ti, tírate por la ventana y bueno, si tú no te tiras... Entonces, si yo te digo, mata a ese y tú le matas, la responsabilidad de un hecho tan grave como este cae sobre el verdugo, sobre las personas que lo hacen. Y eso es lo que están haciendo los policías, en fin, el aparato militar, toda esta gente que va... Bueno, las guerras, la gente que va a defender pensándose que va a hacer un bien, defendiendo su patria... Están ejerciendo una responsabilidad sobre sí mismos que, bueno, según la ley natural, de esto ya hablamos... Ellos van a sufrir las consecuencias, por supuesto. Bien, dicho esto... El juez no va a revelar la cosa. Porque claro, si los policías se dan cuenta de esto, no va a haber policías, con lo cual nadie va a ser cogido y llevado a los tribunales, con lo cual no hay recaudación, con lo cual el juez, el Estado ya no paga al juez, con lo cual no hay, en fin, todas las cosas. Tiene que perpetuar el sistema. Entonces, bueno, eso es lo que sucedió. Esa es la primera vez. Bueno, ¿y qué sucede? ¿Qué te hace? 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 Nada, ella habla, habla, habla lo que habla. Yo no entiendo. ¿Tú lo entiendes? Yo simplemente ya te digo lo que digo y yo me quedo esperando. Y al final te dicen... Nada, me sacan de ahí, me quitan las esposas, me devuelven lo mío y ya está. Y salgo por ahí, sin multa y sin nada. No amenazas de ningún tipo. Ya está. Ok. Cojo mi coche, continúo mi vida. Semana y pico, dos semanas después. Otra vez, sirena. Vale, ok. ¿Has estado más preparado ya? Se repite, bueno, tuve ya el susto, entonces ya me puse la... Ya no es la primera vez. Claro, pero yo tenía que también hacerlo porque, bueno, para empezar lo correcto, ok, lo tenía bien claro que yo tengo derecho a conducir, no estoy causando daño a nadie, soy responsable, no voy alcoholizado, no voy... En fin, soy responsable de mi vehículo, como puede ser cualquiera, y es mi derecho. O sea, nadie me tiene que decir si tengo permiso o no a poder acceder, punto. Al igual que andar o un coca, lo que te dé la gana. Entonces yo continúo haciendo aquello que yo sé que es correcto. No me queda demasiado claro porque yo no he entendido lo que ya está diciendo la jueza, porque yo no entiendo su idioma, pero bueno, el hecho es el hecho. Yo he salido de ahí, cinco minutos después, sin multa, sin nada. Obviamente a multar no puede porque a no ser que me pidan dinero en metálico, yo no puedo dar otra cosa, que ya no tenía tarjeta del banco y ya no era nada de eso. Cuando salgo de este juicio, cogí la esa que me quedaba y la corté y el último, digamos, vínculo, y ya se acabó todo. Ya, incluso la... Entonces no existes. Ya no, claro que está, existe, está ahí. Bueno, existe, pero nadie muere la fecha. Porque, bueno, ahora que me lo dices, yo intenté acabar con ello, en un momento dado yo me puse en contacto con los que en España, no sé si son los de defunción, y les dije que quería acabar con mi persona legal. Yo pensaba que yo tenía algún poder sobre ella. Con los de defunción. Sí, yo dije, quiero que lo pongas, eso es, quiero que pongas... Un certificado de defunción para terminar con el... Yo pensé que yo, como, bueno, digo, si esto es mío, pues mátalo, no voy a usarlo más, quiero acabar con ello. Luego me di cuenta de que no, porque es que no es mío, es que no es propiedad mía. No puedes matarlo. No, no, yo no puedo hacer nada con ello. Así que, bueno, ahí queda sin hacer nada. La segunda vez, más o menos lo mismo, solo que esta vez, pues ya no tengo tarjetas en la cartera. Pero, claro, como me habían cogido previamente, pues continúan asociando la entidad legal. Yo en ningún momento les dije que... O sea, siempre diciéndoles, explicándoles de buenas lo que está sucediendo. Y su confusión. Y alguno entendía alguna cosilla. Se estaba quedando, bueno, preguntando. Y estoy seguro que, bueno, a lo mejor... Algunos habrán destinado a una cosa. No obstante, lo que hicieron fue intentar vincularme. Y me cogieron las huellas dactilares, me las escanearon y las adjuntaron a esa entidad legal. Y luego me sacaron una foto y las adjuntaron a esa entidad legal. Y había cámaras grabando ahí. Y le digo, ¿esto está grabando? Dije, me dice, sí. Dije, yo no consiento nada de esto. Esta no es mi persona. O sea, yo no soy esa entidad legal que me estás diciendo. Y el hecho de que tú estés generando estas pruebas no te va a servir de nada. No te las voy a reconocer. Esto no es... O sea, es... Se quiere decir nada que no lo siento. Exactamente, ¿no? Y claro, por supuesto, pues... A ver... ¿Quién eres? Solo lo puedes definir tú. No te lo puede decir alguien. Alguien no te puede decir, yo sé quién eres tú. No. Tú puedes creer que yo creo quién eres o que me tienes. Pero yo nunca puedo saber quién eres. Solo tú puedes saber quién eres. ¿Ok? Yo puedo ver tu manifestación. Yo puedo ver tu... Lo que yo puedo ver. Yo no puedo meterme dentro de ti. Entonces... Bueno, estamos hablando ya de un plan espiritual. Claro, claro. Conciencial. Claro. Pero entonces, de esta forma, el decirte que yo sé que tú eres esta entidad es también... Es una cosa. Bueno. Pero bueno, ellos intentan hacer lo que pueden. Vincular como puedan. Total. El segundo juicio, esta vez tengo a un hombre. ¿Ok? Un juez. Un juez. También pasas la noche en el calabozo. Pasas la noche en el calabozo. A la mañana siguiente, tal. Y la misma... ¿Qué tal es el calabozo que tenéis por ahí? Muy mal. Muy mal. Me quería andar... Te alimenta. No tienes tele. No tienes... No, además, un aire, yo creo que contaminante, muy frío. Acabas con la boca súper seca, no puedes ni... En fin, te dejan en las condiciones... En fin. Anyway. Una experiencia. Entonces, el juez, pues nada, explicó la misma cosa. Digo que yo soy el testigo del fraude legal, que está usted hablando con una... Está usted llamando o citando a una entidad legal. Yo ni represento ni soy una entidad legal, que mi nombre es Joe, y que... Y explico lo que me ha pasado. Esta policía me ha detenido, me dice que no tengo derecho a tal, porque no... En fin, todo esto. Bueno. En el primer... En el primer... Cuando sale el primer juicio, ¿ok? Se meten como unas cinco cargas a esta entidad legal. ¿De acuerdo? Multas y cosas de esas. Sí, claro. Conducir sin licencia, coche sin registrar, no lleva seguro, no coopera con la policía, y no sé qué otra. Ah, cinco cosas. Pero claro, esta es reiterada. Sigo sin seguro, sigo... No ha cambiado nada. Ahora ya son diez cargas. Diez cargas. ¿Ok? Bueno. Yo continúo explicando el caso. Yo solo soy el testigo. La razón por la que se... ¿Qué significa esto del testigo? Vale, el testigo es la única entidad viva que existe, y es que esto también... Marcus y los libros... Traduje unos vídeos de Marcus, el rey sirviente, que explica esto en bastante detalle, de que todo lo que sucede dentro del tribunal y tal, es utilizando la... Negromancia. 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 Magia negra. Magia negra. La invocación de los muertos y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque estas entidades son muertas. Porque estas entidades son muertas. Por sí solas no hacen nada, no tienen vida, entonces necesitan que uno las dé vida. Entonces, bueno, todo esto pertenece a este dominio, ¿no? Sí, pero ¿qué tiene que ver el testigo? ¿El testigo de qué? Pues el testigo, no puede haber ningún testigo muerto. Entonces el testigo es la única entidad que es viva, verás. El juez está representando... En un juicio, quieres decir. En un juicio, el único que está vivo, de verdad, sería el testigo de los hechos. Claro, porque un testigo no está ocupando ningún cargo. No es una personalidad legal. Exactamente. En ese momento. Exactamente. No es un testigo de los hechos. Es un testigo. Pero los testigos también deben identificarse para constar en él. Si se identifica, ya no es un testigo, ya es una entidad legal. Mientras sea un testigo, es un testigo. Los testigos están fuera de este mundo. Este mundo, este sistema legal, no creas testigos. Testigo quiere decir una persona viva, alguien que ha visto algo, ha presenciado algo y tal. Cuando dice yo soy un testigo, me llamo ta, 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 bueno, entonces ahora ya es una entidad legal diciendo que atestigo a ciertas cosas. Pero si solo dices que eres el testigo, eres una entidad viva. Entonces no perteneces a ninguna... Estás dejando claro de que no eres una persona legal, que es lo que yo quería transmitir y dejar claro. ¿Y tú crees que el juez lo entiende cuando dices eso? Por supuesto que lo entiende. Hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado con las palabras que expresamos, utilizamos, sobre todo dentro de un juicio, porque son magos de magia negra. Ellos van a coger la palabra tuya, van a, de nuevo, el sistema legal se parece al castellano, se parece al inglés, se parece a todos los idiomas donde el sistema legal esté, pero no es el idioma, ¿ok? Entonces yo puedo decir una palabra y ellos pueden darme la vuelta y asumir de que yo estoy diciendo otra cosa y cargarme por ello cuando no es el caso. Esto es la magia negra. Esto es la magia negra. Que es tergiversar lo que estás diciendo, utilizarlo en tu contra. Claro, por eso cuando el juicio de un abogado contra otro es saber quién habla mejor, quién coge la intención mejor, quién se lleva, quién genera el mejor teatro para que el juez diga, venga, pues te lo doy a ti o te lo doy a ti. Porque es lo que hacen, ¿no? Es un juego, ¿no? Entre dos, ¿no? A ver quién, este cree que este tiene razón, este cree que este tiene razón y a ver quién es el que, nada, si es de nuevo, es jugar con palabras y es lo que hace. Entonces yo quería no decir más de lo que requiero porque sé que luego van a transcribirse a todo. Entonces yo lo único que quiero dejar clarísimamente es que yo sé que soy consciente de que yo no soy esa entidad legal. Eso sí que lo quiero dejar bien claro. Entonces es lo que digo. Nada más que hablan, señor bla bla bla, no, no, disculpe, mi nombre es John, yo no tengo nada que ver con, ni representar, si estoy aquí para representar a esa entidad legal, ni soy esa entidad legal. Prácticamente a partir de ahí te puedes callar la boca y no descargar. Y esperar que termine. Y esperar que termine. El juez intenta, intenta. Bueno, entonces, ¿usted cómo se declara? Así cosas así. ¿Declarar? No declaro nada. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Sí, te estoy diciendo que usted sigue con el papel delante, hablando de que está haciendo un caso que no tiene nada que ver conmigo. Claro, igual si te declaras inocente, también es que estás entrando en el fondo. Es vinculante, claro. Vinculante. Ya estás reconociendo que tu entidad se declara inocente. Claro. Exactamente. Entonces tienes que decir que no entras. Entonces, bueno, de nuevo, otra vez, cinco minutos y salgo. Sales con la puerta. Y hay ahora ya diez, diez cargas. Bueno. Luego, yo sigo haciendo lo mío y me lleva una carta a casa, a donde yo estoy viviendo, porque esa entidad legal que cogía una policía estaba registrada en la zona donde yo vivía en aquel momento. Entonces, tiene el domicilio de la entidad legal. Vale. Me manda una carta a casa de los tribunales y me dice que hay un juicio, tal día, tal hora. En realidad, tú no firmas nada. Por supuesto. Y no tiene nada que ver conmigo. Y si te lo hubiera entregar en mano, tampoco lo habrías firmado. Y no tiene nada que ver conmigo. Pero te llega la carta. Y de hecho, yo no tendría por qué hacer absolutamente nada, porque no es asunto mío. Pero bueno, decido... Como si te gusta explicarlo, pues tú vas. Claro, yo aprovecho, porque en aquel momento yo vi lo que explicaba Kyle, que hizo ella y tal y cual, con el tema de certificado de nacimiento. Que el certificado de nacimiento es, de nuevo, el vínculo con esta entidad legal. Entonces, digo, lo voy a dejar súper claro esta vez. Voy con mi certificado. Tenías, bueno, una copia, ¿no? Porque se dice que el original realmente no lo podemos obtener. Tú has obtenido previamente una copia de tu certificado de nacimiento y decís, vamos a franjar esto. Entonces, primero lo sello de una manera determinada, que para mí no dice absolutamente nada, pero para su juego, al parecer, tiene algún significado. Que ya realmente ni me acuerdo. No sé si era con el dedo del pie menor o algo así. Sí, porque cuando te registran... Tiene pinta de magia negra total. Es que lo es, es que es todo esto. Pero cuando te registran de pequeñito, de bebé o lo que sea, creo que te cogen una huella dactilar del pie, creo. No sé si era, de hecho, yo no me acuerdo. Pero bueno, digo, me voy a hacer igual. ¿Postas a jugar? Entonces voy y pongo en las cuatro esquinas, pongo las huellas dactilar, y echo un galabato, ¿ok? En todos lados tal. Y me voy con eso, junto con unos documentos de Kareukaya, explicando todo el fraude legal y todo el jaleo. Bueno, voy a dejarlo bien claro esta vez. Pero claro, ¿cómo me presento yo a un juicio que no tiene nada que ver conmigo? Pero es la entidad legal que ellos están consiguiendo. Que tú usaste. Que yo usé anteriormente, antes de que supiera el fraude, pero que ellos asumen de que era yo. Bueno, entonces me presento. Y yo le explico a la mujer en una sala, antes de entrar en juicio... A la persona que te encuentras, sí. Yo digo, yo quiero y quisiera atender a este juicio. Y me pregunto, ah, ¿es usted? No. Ah, ¿usted representa? No. Mis años represento, pero quiero venir. Claro, pero quiero... Es un poco difícil de... Claro, era un poquito caro. Entonces yo decía que, bueno, yo quería, tenía unas pruebas que iban a aclarar un malentendido que había con esta entidad. Bueno, la mujer lo entendió y me dejó pasar ya. Y entonces, lo mismo. Pero esta vez era juicio abierto. Había más gente del público y tal. Y entonces, pues de nuevo, acaba el juicio previo y luego toca el turno de la entidad legal que se pensaba que era yo. Solicí, hacen la citación a la entidad legal y yo ya aproveché y digo, disculpe, estoy aquí. Ya era el mismo juez que ya me reconoció la fe previa. No sé si es suerte o no, pero bueno. Y dije que yo vengo aquí a aclarar un malentendido, una mala situación, ¿no? Un malentendido. Y dije, yo simplemente tengo aquí unos documentos que van a aclarar todo este malentendido. Bueno, pues el juez no quería coger los documentos. Y cuando el juez le dice a la secretaria, creo que es la que coge los papeles, le dice el juez a ella, le dice, ¿quieres coger los papeles? Dijo, no. Y yo entonces me quedé ahí, porque durante un minuto yo me quedaba ahí, el juez no hablaba, la secretaria no se movía, no hablaba nadie. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasa aquí? Entonces yo decía así, digo, bueno, ¿qué hacemos? Yo he venido aquí a aclarar algo, ¿no? Tengo aquí esto que va a revelar el malentendido y ¿qué es lo que sucede? O sea, yo no entendía por qué... Es que no tiene sentido, ¿no? Si, joder, ¿quieres entender? Tengo algo claro, pues trae a ver qué es lo que tienes, qué pruebas tienes que demostrar, ¿no? Pues no quería. Bueno, tras pasar un tiempo, ya el juez ya exige, le dice a la mujer que venga, aclarar para acá los documentos. Entonces, y yo creo que esto lo hicieron porque había más gente. Y después de este minuto de silencio y tal, a lo mejor dice, tampoco queremos que la gente... Llamar la atención, que pregunten y cosas. Porque fue muy anómalo. Entonces... Había dos lados, más gente y tal. Entonces cogen y cogen los papeles. Y yo, como ya te digo, como había visto el vídeo de Kate y tal, yo sabía que en el momento que el juez tiene el certificado de la entidad legal, ya, digamos, en su posesión tiene aquello que estaba buscando. Porque cuando está haciendo la llamada de esta persona legal, realmente, ese es el papel o el vínculo, ¿no? Pues entonces lo estás entregando, ese es el toma, ese es, digamos, la cuerda o el collar del esclavo, ahí lo tienes, ya no los quieres más, ¿no? Es como que si te has quitado las, ¿no? Ya no voy a usar más tu propiedad. Entonces, en el momento que lo tiene en la mesa, yo se lo digo, le digo al juez, ahí tienes la entidad que estás buscando. Aquí estoy yo, ¿ok? Me ves bien, sabes quién soy ahora, y ese es el que estás buscando para que deje de haber malentendido. ¿Ok? Para que yo pensé que de alguna forma, ahora a lo mejor el juez haría algo internamente, que prácticamente, digamos, diría a la autoridad que, bueno, a este chaval dejarlo en paz, que ha quedado aclarado, que obviamente no va a representar, o sea, que no tiene nada que ver, no le molestéis más. Yo pensé esto en mi, en mi, ¿no? En mi incredulidad. Inocencia. Inocencia. No es el caso. Bueno, pero ahí quedó la cosa, ¿no? Entonces está la tercera. Y yo, cuando le dije esto al juez, yo me quedé un poco como, bueno, ya está, tengo algo más que hacer aquí, y había cuatro personas en un banquillo, entre donde estaba yo y donde estaba el juez intermediario, y yo digo, bueno, ya está, ya está, pregunté yo, y me dice, y se dieron la vuelta, los cuantos me dicen, sí, sí, ya puedes irte, ya puedes irte, me dicen. Entonces, claro, al decirme todo, yo ya puedo irte, como diciendo, como que quieren que me vayan, entonces, vale, gracias. Entonces yo me senté en el banquillo y digo, voy a esperar a ver qué pasa, a ver cómo cierra este señor, aunque no es inconveniencia mía, pero bueno, ya sabe que yo no tengo nada que ver con la entidad legal, ahora ya que haga el juicio, que la administre como quiera, al fin y al cabo, siempre fue su propiedad, bueno, no su propiedad, pero él es el administrador de esa propiedad, pero tanto la propiedad que pertenece al sistema de la Corporación de la Corona, como el cargo que él está ocupando como administrador de la Corporación de la Corona, como él tiene derecho a administrarlo, digo, pues que hago con él lo que quiera. Bueno, no entiendo nada, porque no entiendo los legales, ni sé qué dice, no lo hace, dice bla, 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 y ya está, y siguiente, para el siguiente caso. Entonces, bueno, ya, yo me fui. Sigo mi vida, día a día, con mi coche, haciendo mi vida. Bueno, pues pasan unas dos semanas y otra vez, pero esta vez ya, claro, ya estoy un poco, ya enojado. Estuvaste siempre así, ¿no? Claro, esto no acaba, Ahora ya, ¿qué pasa? Yo intento, conozco el fraude, sé que esto es verdad, lo estoy explicando, se lo estoy, y ellos por su parte no hacen nada tampoco por, ¿me entiendes? Entonces digo, entonces, bueno, allí ya está ya un poquito más. También dudas de que realmente pues esto pueda ser cierto, ¿no? Quizás. Claro, también estoy un poco, claro. Si todo esto se lo ha inventado Kate, o bueno. Por supuesto, dudas, muchas. Pero siempre tenía en mente una certeza, porque claro, yo sé que lo que estoy haciendo es correcto y nadie me ha demostrado lo contrario. Entonces eso siempre me tiene ahí, ¿no? Y yo tenía una voz en mi cabeza, ¿no? Que resonaba de mantente en la verdad, simplemente mantente en la verdad. Y eso es lo que diría y no iba a derivarme, no iba a... Y que sea lo que sea, sí, si estoy equivocado, es que se me demuestre y, oye, lo siento, estoy equivocado. Hasta el día de hoy nadie lo ha hecho. He demostrado que estoy equivocado en este aspecto. Otra vez detenido, noche en calabozo y al día siguiente. ¿Y quién es? Otra vez el juez. Ya tres veces que nos vemos. Este que le presento yo el... O sea, ¿te detienen por cuarta vez? No, no. La tercera vez. La tercera vez. La tercera vez tú acudes y la cuarta vez te detienen, pasas noche... Exactamente. Y te recibe... Pero cuarta vez en el tribunal. Exactamente. Y te recibe el mismo juez. El mismo juez. Vale. Entonces, casi ya está... Me sonreío ya cuando... Pero bueno, ¿qué pasa? Y esto fue algo que me dejó un poco guau. O sea, todavía casi como dar más credibilidad y más de acuerdo. Estoy en lo correcto. Porque, ¿qué pasa? Yo, para empezar, cuando fui detenido el día anterior, yo fui llevado a las celdas, a la celda, y durante el transcurso de la tarde-noche que permanezco yo ahí, luego viene otra gente que han estado deteniendo. Entonces, se supone que cuando hay un juicio el primer carro va por orden. Bueno, pues, empiezan la mañana siguiente, empiezan uno tras otro tras otro hasta que yo voy el último. Y, no, qué bueno, qué pasa aquí, ¿no? ¿Por qué tengo que ir yo el último cuando...? Bueno, voy a entrar en juicio y lo primero que veo, nada más abrir las puertas de juicio, es que veo que hay un monitor, una pantalla grande de televisión y juraría que las imágenes que estoy viendo son grabadas como desde arriba, desde un helicóptero de la Tierra de donde yo estoy viviendo en aquel momento, ¿no? Cosa que internamente se supone que esto debe de ser un tipo de intimidación como decir sabemos dónde vives cuando me han llegado la carta a casa y obviamente saben dónde, ¿no? O sea, no tenía mucho sentido, pero bueno, era como una cosa dura. Y había un hombre en uniforme militar y había por lo menos unas 20 personas en la sala, cosa que hasta el momento, no sé que fuera un juicio abierto, que donde entra todo el mundo y luego van esperando cada uno su tal, que no era el caso, tenían las puertas cerradas. no era un juicio abierto, no eran puertas abiertas. Pero había unas 20 personas, digo, ¿pero esto qué es? ¿Y eran personas que estuvieran esperando para ser juiciadas, ni nada? No tenía ese aspecto, yo no puedo saberlo, porque ya no fui, pero desde luego que no tenía ese aspecto y era muy extraño, porque digo... ¿Nunca te habías encontrado con este tipo de público? Claro, claro, y además el joven ya me conocía y todo esto y tal. Era como que te estaban esperando, digamos. Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, en esta vez, este último tal, empezaron a hacer muchas jocaretas. Mientras yo estaba en la celda, ¿ok? Y yo, por ejemplo, llamaba al timbre para querer saber la hora que era o lo que sea y el policía me contestaba, creo que la policía obviamente está de... Me preguntaba, ¿tú eres...? Y nombraba la entidad legal. ¿Eres tú...? No. ¿Qué hora es? ¿Y tú quién eres? ¿Quién quieres saber la hora que eres? Como si hubieran dicho... Sí, conseguirlo, porque bueno, lo estamos grabando, si en algún momento dice que sí ya lo tenemos. Varias veces, varias veces jugando a este juego y un policía preguntarme, oye, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué te ha pasado? Y eso y tal. Ah, ¿cómo te llamas? ¿dónde vive? Y yo simplemente le explico todo el caso, ¿no? A todos yo aprovecho para decirles la verdad, digo, oye, si luego ellos quieren empezar a investigar, mejor para ellos. Bueno, esta vez, como ya te digo, era bastante anómalo, había mucha gente y tal y cual, y el juez, yo le veía que no estaba, había más que esta, como que hubiera una presión sobre él para intentar de alguna manera vincular algo, porque el tío le dice al procurador, no sé qué, empiezan a intimidar, a como que el procurador coge un tío con un montón de papeles en la mesa, un tocho así, inmenso, y diciendo, bueno, por estas cargas y tal, estamos mirando unos siete años de cárcel y tal, algo así, le dice al juez, y yo claro, yo miro y yo digo, a mí como si le dáis veinte, digo, pero qué tiene que ver conmigo, qué estoy haciendo yo aquí, ¿no? Porque yo eso me tengo bien claro, yo sé que entidad legal, la jurisdicción cae sobre la que cae, yo no voy a entrar en vuestro juego, a mí me da exactamente igual el paripé, el juego que queráis, el papel, la interpretación, lo que queráis, a mí no tiene nada que ver conmigo, así que haced lo que os dé la gana, porque claro, si ellos pudieran hacer algo conmigo, entonces estaría negando de que realmente yo tuviera libre elección o libre voluntad, entonces no la tendrían. Claro, 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 claro. Además, es que tampoco tengo nada que esconder, es que esto es lo que he aprendido, así es como yo pienso que es, esto es lo que sucede y por esto hago por lo que hago. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué me está tratando de criminal? ¿Por qué se me está a mí esposando y trayéndome a la cara? ¿Qué es lo que he hecho? ¿Dónde está la víctima? ¿A quién? ¿Dónde está el crimen? ¿Qué es lo que estáis diciendo que yo he hecho? A ver, ¿qué me decís que no tengo derecho? ¿Qué me está? Le pregunté al juez, ¿me estás diciendo tú a mí que yo no tengo derecho a conducir? Me contestó. ¿Que lo diga? Claro, me podría haber dicho, pues sí, usted no tiene derecho a no ser que tenga licencia o permiso. ¿Por qué no me dijo? No, no me dijo nada. Porque él sabe que no está fuera desde jurisdicción. Si yo digo que soy una entidad legal, va a decir desde luego que no tienes permiso o sea, permiso para conducir si no tienes licencia. Por supuesto, pero no es el caso. Entonces, claro, ellos saben la ley y ellos no van a romper la ley ni aparte de que yo no tengo nada personal contra mí. No es como que quieran hacerte nada. Ellos están haciendo su trabajo. Lo que pasa es que yo vi, yo noté que él tenía presión sobre él e intentaba de todas maneras, lo que pasa es que yo no entraba en el juego y lo expliqué todo bien claro, todo lo que yo podía. Y le dije, yo no sirvo a vuestra corona, yo sirvo a la mía. Para el caso que valga. ¿Miedo? Es curioso, pero al principio, sí, obviamente estás en una situación que no es nada confortable ni nada a gusto, pero yo estaba, desde mi punto de vista interno, por así decirlo, yo sabía que mantente la verdad, José, y ya está, simplemente mantente. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Lo que suceda, el efecto, lo veremos, pero mantente. Y yo nada, lo mantenía y, bueno, cuando dices, me voy a mantener, pues de nuevo somos un vehículo para que se exprese. Pues nada, que después de... Lo mismo que las otras veces. Esplayarme, lo mismo, ¿sale? Lo que pasa es que esta vez me quieren dar unos papeles que no se los cojo. En la Z, cuando sale el juicio, fíjate, está bien. Eso sin firmar ni nada. Nada, nada, nada. A veces los quieren dar. Nada, nada. Simplemente me los quería entregar y digo, eso no tiene nada que ver conmigo los cofilos y los dijeron. Y te vas. Y me voy. Ahora, desde el punto de vista de ellos, del juez, ¿me puede explicar alguien a mí si no es como lo estoy diciendo yo por qué una persona con 15 cargos, porque claro, ya van a acumular ya un montón, ¿no? ¿Cómo es que es algo libre? Que me lo expliquen. Si según ellos yo soy un criminal... desde que ese día sales no te vuelven a detener ya? No, porque ahí luego se me estropeó el coche a unas semanas después que yo sería tal. ¡Ah! Espera, no termino ahí la cosa porque es que después de todo esto, como una semana o dos semanas después, yo estoy conduciendo, sigo haciendo lo mío y otro coche de policía va y me para. Pero claro, ya ha pasado todo esto y yo ya estoy... Ahora ya sí que me estoy empezando ya... Ya me está tocando un poco la moral porque claro, una cosa es que los policías no lo sepan, todo esto, pero ya está bien, ¿ok? Ya está bien y que me cojan, me lleven detenido, que tenga yo que pasar la noche en la celda, aunque luego no tengan jurisdicción y no puedan hacer nada, pero ya está bien. Entonces yo esta vez dije, mira, se acabó, como me quieran sacar del coche lo van a tener que hacer la fuerza porque sí que no voy a colaborar ni abrir la puerta. Así que esta vez tenía el móvil ya preparado y en el momento que además es un pueblo muy chiquitito donde estaba, muy chiquitín, ¿ok? y llevaba ahí casi dos años y nunca había visto un coche de policía por ahí. Y yo creo que vinieron a... Bueno, pues a... Ya, bueno. Para un sargento, me para un sargento, sargento de policía y entonces yo esta vez cojo y grabo y grabo el vídeo y está ahí en YouTube. ¿Con casi esa edición de todo? Lo tengo en YouTube así para que vean. Entonces, yo le explico al tío que yo no tengo identidad, no tengo carne, no tengo... Eso digo claramente que no tengo nada. Ya está. El tío, el sargento, se le ve un poco como... Es que si no tiene identidad, no tiene jurisdicción, no tiene que hacer nada. No puede hacer nada. Entonces, el tío se pone en el negocio, se empieza a mirar el coche para aquí y para allá, hace un paripé, que mira, soplame y... Le digo, bueno, si te va a hacer contento, pues te soplo bajo la ventana y empezó a... a contar ahí. El tío ve que obviamente no estoy... no... Soy responsable de mis actos, no tengo... No estoy bajo la influencia del alcohol. El tío va, se mete en el coche patrulla y empieza a mirar ahí tal y cual. Y sale del coche, me viene y me dice, ya sé quién eres. Ya sé quién eres tú. Tú estuviste en juicio... Bla, 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 bla. Entonces, ya es cuando a mí ya me empieza a tocar por el nariz. Y yo digo, bueno, o sea, yo te estoy diciendo quién soy yo y me vienes tú a mí a decir que, ah, ahora ya sé quién eres tú. Como que, o sea, ya no me crees a mí y te crees lo que hayas leído donde sea, ¿no? Again, ¿qué haces, ¿qué haces, ¿qué haces, have I, have I broken the law? Go on. Otherwise, I'll arrest you and take you back to Lismore Police Station where I'll identify and work out what your identification is. I've told you, I have no identification, sir. Okay. I have given the identification that was given to me by the crown to a magistrate in Lismore known as David Halpern. Yes. He knows, he's got the, he's got the birth certificate. What was on that birth certificate you gave him? Yeah, nice try. Again, I don't use the name of the crown, so it is not my property, it is crown property. I have nothing to do with it. Therefore, I am not subject to crown jurisdiction. Excuse me? Have you been stopped by the police before? Yes, I have been stopped by the police before. Have you been charged by the police for any matters before? No, I haven't done any harm. I've never caused any harm. Have you been issued trapping infringement before? No. I don't want to ask you that you were out. No, but if you were to ask you that you didn't know what would have happened. You can report whatever you like, sir. I could sit here and give you a field court of tennis, but I know you won't take it. Again. So I'll issue a... Sir, you have no right to do anything to me. I have not caused any harm to anybody and I do not want to cause you any harm. Thank you. Okay, según él, él sabe que soy este. Según él. Este tiene más de 15 caras ya. ¿Por qué no me detiene? ¿Por qué no me llevo? Entonces, ha sido una serie de cosas. ¿Cuánto haces esto? Ya la última, bueno, todo esto que fue... Dos años y pico, tres años, más o menos. Bueno, tú y yo dejaste tener el coche. O sea, el coche murió, como que cumplió su función. y luego, bueno, ya me he movido. Y no has tenido... No, porque... Relación con las autoridades. No, porque ahora cojo una bicicleta, pedaleo. No, 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 no. No te has encontrado con nada, estás libre. No, he hablado con policías. Y no sabes si tú a la entidad legal le he llegado... Bueno, claro, tú no has recibido ninguna carta. Que es que, que ya te digo, que es que no... O sea, no me... no... no tengo ningún problema. Bien, pues, bueno, no vamos a extenderlos mucho más, porque hemos hablado bastante. Gracias por explicarnos tu experiencia personal. A ti por la oportunidad que me brindas. Y, bueno, pues, tenemos la intención de hacer un... otro vídeo explicando un poquito... Bueno, algunas... ¿qué no lo hemos dicho antes? Soluciones, o algunas cosas, pero claro, hasta ahora los tres vídeos que hemos hecho han sido como, bueno, esto es lo que tenemos encima y queremos hacer otro... Bueno, pues, explicando, pues, algunas ideas, algunos consejos para poder un poco, si alguien quiere, esté interesado en intentar desprenderse, por lo menos, a ratitos de, de, de la entidad legal, ¿cómo hacerlo? ¿Te parece? Perfecto. Pues, adiós. Muchas gracias. It's time for, time for two. It's time for, time for two. It's time for tough two. It's time for two.